La verdad que un orgullo es recibir amigos que están trabajando todo el día, como Marina, como Domingo, a cargo de responsabilidades muy importantes dentro del Ministerio del Interior, todo lo que tiene que ver las obras, y sobre todo las obras de impacto social, ahí donde hay más dolor, más postergación, más necesidad. Más allá de que es un gran intendente, es un político realmente, digo yo, de raza, porque la mirada que él tuvo integral de su Vicente López es lo que hoy estamos viendo acá, porque con estas obras, más allá de la obra, lo que él está pensando es la integración social. Frente a la necesidad, muy contentos de que esté sucediendo, confiando obviamente desde el minuto uno en la capacidad de gestión de Jorge y todo su equipo, porque tampoco es fácil llevar adelante estas obras, digamos, son muy interesantes en carpeta, pero bueno, después hay todos temas hidráulicos, inundaciones, situaciones que hay que contener. Eso y lograr que Vicente López no haya un Vicente López para algunos o para otros, y que esto sea un solo Vicente López, que creo que además es el eslogan de Vicente López, un Vicente López para todos. Poder trabajar en equipo hace una diferencia notable, así que acá estamos asfaltando, haciendo veredas, terminando las poquitas cloacas que faltan, iluminación, espacio público, sectores de juego, dos plazas, y bueno, y este centro de infancia y adolescencia, que además es un centro de atención primaria y un comedor comunitario, va a ser el lugar de reunión del barrio. Acá va, la vida del barrio va a ocurrir, se va a reunir, va a tener actividad, así que nada, compartir con ellos este apoyo inmenso que nos da Nación, porque esta obra está financiada por Nación, es una alegría recibirlo como amigo y un orgullo poder mostrarle cómo avanzan las obras.